El primer momento fue para el creador de un programa que durante 39 años ha llevado a los médicos y enfermeras a las puertas de las casas de las familias cubanas. Iniciado en 1984 en el Policlínico de Lauton en la capital, este modelo de atención sanitaria ha posibilitado alcanzar indicadores de primer mundo en la mortalidad materno-infantil y la esperanza al nacer a través de más de 11.400 consultorios en toda la isla. Este 4 de enero se reconoció a sus rectores e instituciones nacionales y a las direcciones del programa en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud y de manera significativa a Cienfuegos, sede de esta celebración. Hoy nos encontramos en Cienfuegos, una provincia que exhibe resultados meritorios en el programa durante el año que concluye. Ha logrado el 100% el completamiento de los equipos básicos de salud y de sus grupos básicos de trabajo, así como todos sus cuadros y reservas con categoría docente. La provincia sobrecumple el plan de consulta y los indicadores del plan turquino. Posee 44 profesionales en planes de superación doctoral. Dentro de estos resultados se inscribe como la provincia con mejores resultados en el programa materno-infantil en el año que culmina. 4,3 por mil nacidos vivos, tasa de mortalidad infantil, con la que cerró 2022, es la última de las estadísticas notables del territorio en un año difícil epidemiológicamente y desde el punto de vista económico. Durante el recién concluido 2022 se avanzó en el completamiento y estabilidad de los equipos básicos de salud. Se incrementaron las consultas realizadas en la atención primaria con más de 98 millones y se restableció la proyección comunitaria después de toda la pandemia de las especialidades de la atención secundaria hacia los policlínicos. Cinco policlínicos de los municipios de Palmira, Comanayagua, Lajas y Cienfuegos y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología recibieron la condición de colectivos morales y el premio Enrique Barnett In Memoriam fue para profesionales consagrados en casi cuatro décadas a la atención primaria de salud. Este aniversario que coincide en la historia con el Día del Epidemiólogo Cubano fue honrado con el escudo de la ciudad el doctor Francisco Durán García por su extensa hoja de servicio en el programa de prevención y control de las arbovirosis y su consagración a educar, alertar e informar al pueblo durante la pandemia de COVID-19. Había programas de inmunizaciones, programas de control de enfermedades transmisibles, todo eso se gana con el trabajo de ustedes y ustedes en la pandemia fue fundamental para lograr una campaña de vacunación intensiva, para vigilar a los contactos, para vigilar a las personas que arribaban del exterior. Ustedes jugaron un papel mucho en el control de esta pandemia. Elogio a un programa perfectible pero que ha dejado huellas en el último rincón de Cuba y decenas de países y cuyas historias seguirán contándose desde cada comunidad del país. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.